Buenos días, vamos a presentar hoy la que es la familia con las flores más espectaculares de todas las angiospermas. La familia Orquidaceae. Las orquillas son especies de herbáceas, todas ellas peremnes, nunca son especies anuales, y algunas pueden tener un tamaño importante, considerable. Es una de las familias más diversas en términos de especies, hay cerca de 20.000 especies, casi 900 géneros, pero son especies relativamente raras. Las orquillas no tienden a ser abundantes. Se encuentran por todo el mundo, es fácil encontrar orquídeas en nuestros alrededores, pero su óptimo es los climas tropicales y subtropicales. Bien, la flor de la orquídea es una flor complicada, donde es complicado identificar los elementos, porque está fuertemente transformada. En primer lugar, es una flor, como indica este símbolo, de simetría bilateral. Es una flor cigomórfica, hay una parte derecha y una parte izquierda. Aquí, aquí o aquí. Tiene el cáliz, formado por tres sépalos, que a veces cuesta identificar. Aquí vemos los tres sépalos de esta ofris, uno, dos y tres. Tiene la colola formada por tres pétalos, que es más complicado todavía, que tenemos un pétalo, otro pétalo y un tercer pétalo transformado en un espolón. En este sentido, las orquídeas son muy variables en su forma. Y lo más sorprendente es quizá el androceo. El androceo solo tiene un estambre, aunque en realidad tendría medios, solo tiene una teca, un solo polinio, que se transporta todo él conjuntamente. Y un ginaceo con un estigma y un ovario que es ínfero, aquí se ve muy bien el ovario por debajo de la flor, con tres carpelos soldados entre sí. Esta sería la flor de las orquídeas. Esta flor está determinada por un tipo de polinización altamente sofisticado. Es una polinización fundamentalmente por insectos, pero también puede participar alguna ave. Y en ellas el polinizador se acerca a la orquídea y el polinio queda adherido a una parte del cuerpo. Cuando el polinizador va a donde otra orquídea, el polinio se adhiere al estigma. Mira, aquí tenemos una flor, una esfinge. Y veamos cómo en su trompa se va dando el polinio. En la polinización de esta anacantis, de esta orquídea, lo transmitirá de una a otra. El sistema de polinización o el sistema de polinización de las orquídeas son altamente sofisticados. O sea, pueden tener sistemas sencillos donde aportan néctar, pero hay otros muy sofisticados. Por ejemplo, estas orquídeas tienen aspecto de hembras de las especies y los insectos van a copular con ellas. Y en este proceso de copulación es cómo transportan el polinio. Hay también sistemas de engaño, de aceites olorosos que utilizan los insectos para dispersarse. Es un sistema extremadamente sofisticado. Es un sistema de todo o nada, porque claro, se transforma todo el polinio, todos los granos de polen. Y todos los granos de polen, muchos de ellos, se encuentran con un óvulo. Por tanto, las semillas, las plantas de orquídeas producen un gran número de semillas. Se les habla desde 10.000 a 1.000.000 de semillas por flor. Pero ahora son semillas extremadamente pequeñas. Estamos hablando de 0,3 a 14 microgramos. Esta es una moneda, creo que es de Tailandia, parece, y esto es el aspecto de las semillas. Son prácticamente imperceptibles. Claro, este tipo de semillas no son capaces por sí mismas de dispersarse. Bueno, dispersarse sí, por si dispersan por el viento, pero no son capaces de conseguir germinar y desarrollarse. De hecho, las orquídeas, si tú las plantas, no vas a tener nada, salvo que tengas en el suelo el hongo con el cual tienen una asociación micorrhícica. Y una asociación endomicorrhícica muy particular porque durante los primeros estadios de vida de la orquídea, el hongo alimenta a la orquídea. No es una simbiosis como otras micorrizas donde hay una relación de beneficio mutuo, sino aquí durante cierto tiempo, a veces incluso más de un año, porque hay orquídeas que pueden estar subterráneas durante más de un año, están viviendo a costa del hongo. Posteriormente, cuando se desarrollan, esta relación ya pasa a beneficiar al hongo. Pero existen orquídeas que veremos al final del tema como curiosidad, que toda su vida viven a costa del hongo y que no producen clorofila. Esto hace que la cría de orquídeas sea extremadamente compleja. En este caso, una especie como las orquídeas, que tienen unos ritmos de crecimiento tan lentos, es complicado su uso como alimento porque tardaríamos mucho en producirlo. Sin embargo, hay una especie, bueno, en general son tres especies. Vamos a hablar de la principal, que es la vainilla, vanilla paniflora, que es planifolia, que sí tiene un interés alimentario. La vainilla tiene su origen en Centroamérica, donde se utilizaba de modo silvestre, se recolectaba de modo silvestre para producir el aroma que conocemos como vainilla. De hecho, ya en la llegada de los españoles a la Imperia Azteca ya conocieron este uso de la vainilla para aromatizar el chocolate, la vida del chocolate. La vainilla es una orquídea epífita, como la de las orquídeas tropicales, que tiene que crecer sobre un tutor. En muchos casos se cultiva directamente sobre árboles, en bosques silvestres, y en algunos casos se está cultivando también en invernaderos. En su zona de origen, donde se recogía la vainilla silvestre, la polinización era de modo natural, no era necesario hacer nada. Pero cuando se transportó desde México, donde se cultiva la actualidad, hasta Indonesia y a Madagascar, que es ahora mismo el principal productor mundial, al no existir el polinizador específico de vainilla, porque en las orquídeas en general los polinizadores son muy específicos, se tuvo que empezar a polinizar a mano, lo cual genera un montón de trabajo. Pero además de eso, todo el proceso de procesado de las vainillas es complicado. El nombre de vainilla, que lo vais a ver muy bien, viene de vaina pequeña, y esto es el fruto de la planta de la vainilla, que es el que se recolecta y de donde se extrae la vainilla. No es sencillo, porque hay que hacer un proceso relativamente complejo. En primer lugar, hay que meter esta vainilla en agua a 65 grados para matar la planta y detener otros procesos enzimáticos. Esas plantas, esas vainillas, hay que meterlas en cajas, bien aisladas, para que haya un proceso de fermentación, para adquirir el sabor, un proceso muy complejo, que hay que hacer con mucho cuidado para que el sabor sea óptimo. Y al final tendremos lo que sería la vainilla, que serían estas fibras amarillentas o blanquitas que están por encima de las vainas oscuras. Esto es un proceso muy laborioso y hace que la vainilla sea muy cara. Claro, para obtener un kilo de este producto blanco hay que procesar 500 kilos de estas vainas, alrededor de 500 kilos. Te lo digo un poco de oídas, pero es esta orden de magnitud. Por lo tanto, realmente es un proceso muy, un producto muy caro. De hecho, es tan caro que casi toda la vainilla que consumimos nosotros, estos productos de vainilla de helados, en su mayor parte no se obtienen como vainilla. Se obtienen por procesos químicos a través de derivados del petróleo. Y esa es la vainilla que suele, en general, dar el sabor a los helados o a los productos con vainilla. Pero esta vainilla no es lo mismo. Esta vainilla, la vainilla tiene 200 aromas diferentes. La vainilla que se produce por motos enzimáticos tiene solamente dos componentes. Entonces, bueno, se parece, pero no tiene nada que ver en términos de propiedades saborizantes. Si tenéis interés en leer un poco sobre la historia de vainilla, aquí hay un link muy chulo que explica todo el origen y todos los procesos de su uso. El otro tipo de uso de las orquídeas, donde sí que hay un cierto mercado, es el uso ornamental. Las orquídeas son plantas de interior de gran interés, con un gran valor. Mirad, esta la he sacado de internet. Esta orquídea vale 83 euros, ponía en la página web. Y hay, bueno, mucha gente las tenemos en casa. Esta es la típica orquídea de casa, la ephalenopsis. Bueno, son plantas que les gusta una luz indirecta. Suelen estar en suelos directamente un poco, bueno, no muy desarrollados. Y existe todo un conjunto de aficionados al cultivo de orquídeas. Hay una comunidad relativamente importante que valora mucho un tipo u otro de orquídea, que trabaja mucho en producción de híbridos, en nuevas variedades. Realmente, pues bueno, es un sector donde hay un cierto movimiento técnico y económico. Es un poco, por hacer una idea, es cómo ocurre con los cactus o con las aficionados a las setas. Es una afición relativamente reducida, pero la gente que está en ese mundo lo ve con mucha intensidad. A veces con demasiada, porque le pasa también lo mismo que veremos con los cactus, que a veces la presión sobre las poblaciones naturales, la recolección de orquídeas silvestres, puede generar y genera problemas de extinción o de bajar población. Y estos orquídeas, quería, bueno, aprovechar que vieseis. Bueno, ya para concluir, como un aspecto más lúdico, quería enseñaros algunas orquídeas que aparecen de modo natural en nuestro contexto. Son especies que se pueden ver en el monte, si vamos con atención, pues ahora en abril, mayo, hasta mediados de junio, son los momentos más adecuados para ver orquídeas en nuestro entorno. Fundamentalmente en ambientes calizos, pero en general por casi cualquier pastizal, incluso en algunos bosques, se pueden encontrar orquídeas muy interesantes. En esta primera diapositiva os presento dos orquídeas que son muy relevantes, porque ninguna de ellas tiene clorofila, neotianidos avis y lomodonum aportibon. Son dos orquídeas que en todo su desarrollo vital lo realizan viviendo a costa del hongo endómicorrícico con el que inician todas las orquídeas de hundadura y ellas nunca se despegan de él y nunca aportan nada al hongo, están parasitándolo. Otro grupo muy relevante de orquídeas, uno de los dos géneros más diversos de nuestro contexto mediterráneo, es el género orquís. El género orquís tiene cosas muy interesantes como la orquís papilonácea, purpúria, orquís mori, esta es muy común en Soria, u orquís coriófora. Son plantas pequeñas que tienen una vida, la vida es larga, pero lo que sería el periodo floral es relativamente corto y hay que estar un poco atentos para encontrarlas. Son especies que nunca son muy abundantes, pueden ser localmente frecuentes y son muy conspicuas porque llaman mucha atención, pero nunca son especies. No hay que recolectar, las orquídeas no se deben recolectar nunca, son especies que están todas ellas protegidas por su rareza y su gran valor de conservación. Otro grupo muy común en el Mediterráneo, también de orquídeas terrestres, aquí solo hay orquídeas terrestres en España, el género ofris. El género ofris es curioso porque lo que están haciendo estas flores es imitar a la hembra de un insecto para atraer a los machos y que cuando copulen se lleven el polinio hasta otro estigma. Tenemos a ofris especulum con brillantes, ofris lútea de por el color amarillo, ofris colopax o ofris esfegodes. Y ya para concluir, otras tres o cuatro orquídeas diferentes, de género diferentes, género serapias, género cefalantera, muy común en bosques de quejigo, o de actuariza maculata, también bastante común en soria, o las epipractis, como esta, que están adaptadas, repolitizadas por avispas. Y esto es todo, esto es el tema de orquídeas que espero que os haya gustado, y sobre todo espero que os deis un paseo en cuanto podáis a verlas por el campo. Son realmente asombrosas. Son realmente asombrosas. Son realmente asombrosas.